Este río es el río y siempre, la gente utilizando su parte, es mi sociedad, mi mundo será. La gente no tiene que ser, mi mundo será. La gente no tiene que ser, la gente no tiene que ser, la gente no tiene que ser, la gente no tiene que ser. La gente no tiene que ser, la gente no tiene que ser, la gente no tiene que ser, la gente no tiene que ser. Mi compromiso de su gente, te ha dado orgullo de su pueblo. Cuando nos sentamos a platicar el tema con el presidente municipal, le comentamos de las necesidades y las prioridades que tienen las distintas unidades de riego que están en nuestro municipio, puesto que de ahí depende el sustento económico de nuestras familias. Y para no hacerla tan larga ni tan cansada, me dijo Pavi, no te preocupes, Guillermo. Si son muy grandes las necesidades, también es muy grande mi apoyo. Gracias, Pavi. Y hoy le digo al ingeniero Pablo Valadez Hernández, presidente municipal de nuestro municipio, que a nombre de todas las unidades de riego, las cuales represento, te agradezco ese gran apoyo económico que has otorgado a tus compañeros campesinos. Y para que tengan una idea de qué tan grande fue el apoyo del que hablamos con el presidente, solo les diré una cosa, que en un solo año los trabajos que se realizarán se construirán en un solo año más de lo que se ha construido en toda la historia de las unidades de riego de Lleras. Muchas gracias, Pavi. Agradecer primeramente a Dios la oportunidad que hoy nos brinda al estar aquí con ustedes y decirles que me siento muy afortunado de poder ser parte de este proyecto, de poder haber puesto mi granito de arena en este proyecto que sé que muchas familias se verán beneficiadas. Agradecerle a mi cabildo la aceptación de apoyar en este proyecto. Muchas gracias a todos y a todas. Don Pepe por ahí anda en una dirigencia, no puede estar con nosotros, pero mi reconocimiento también para mi síndico José Reina Salazar. Decirles que lo he escrito por ahí y se dice y bueno, no quiero que esas palabras queden nada más escritas e impresas en lonas y papeles. Quiero decirles que día a día estamos trabajando para que el eslogan que hoy hoy tenemos tenga concordanza. Que lo que estoy diciendo o lo que imprimí en un papel sea y vaya de la mano con las acciones y esas acciones quizás no lleguen cuando creen o que ustedes lo necesiten. A lo mejor hay que hacer trámites, a lo mejor hay que someterlo a cabildo, hay que hacer muchas cosas. El dinero yo creo que es lo más difícil y en estos tiempos más. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros lo sabemos. Sabemos porque lo sentimos en el bolso, lo sentimos en la familia, los que tienen hijos estudiando, se llega el domingo y a batallar y a patinar y eso, bueno, qué bueno que todos estamos en el conocimiento de la causa que hoy nos tiene un poco pagados que es la economía. Y bueno, pero yo creo que las tres órdenes de gobierno se han conjugado y han estado planeando bien las cosas.